hola amigos de youtube y de facebook que transita y como les guau 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 en esta ocasión les presentamos un instruccional titulado entiérrenme cantando de mi amigo ramón ayala por cierto si mi amigo ramón ayala nos está viendo hay unos saludos esta canción está originalmente en el tono de la pero nosotros la vamos a tocar en un tono de si bemol y lleva el switch de clarinete o violín el que tengan y si no pues ni modo el que esté disponible ok bueno vamos a escucharla ahorita la explicamos vamos a ver dónde está aquí está vamos a subirle un poquito de sangre y vámonos ok ya acabo la traducción y ahora sí vamos a explicarla empezamos más o menos para no sacar de onda a todos los que no tienen registro vamos a tocarla con el registro regular ok ya que acabo que tenga registro se lo pone ya bueno vámonos dice más o menos así ok vamos a darle hasta ahí hasta ahí empezamos desde aquí si pueden hacerle con este dedo un deslito hacia delante desde aquí hasta ahí vamos ok si se les hace muy difícil pues empiecen desde aquí con los dos dedos hasta ahí vamos ok ok última vez ok y luego ok después de hacer esto hacemos aquí para adentro yo aquí para afuera para adentro para afuera ok última vez para adentro para adentro para adentro para afuera para adentro para adentro y después y después después haces esto y después haces esto ok una vez más despacito despacito y luego una vez más 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 después vamos a hacerlo para los que no tienen para los que no tienen acogiendo 34 botones porque les faltan estos a ellos que vamos a hacerlo para los que no tienen acogiendo 34 botones vamos a empezar aquí adentro lo aquí fuera lo aquí para adentro lo aquí para adentro para afuera ok una vez más hasta ahí primero aquí para adentro aquí para adentro lo aquí para afuera 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 acorde uno de 31 botones, ultima vez para adentro para afuera para adentro para afuera y luego para adentro para afuera para adentro para afuera y para adentro ok ahora los de 32 botones, si esto se les hace muy dificil para que no atreven, también puedo hacerlo en terceras desde aquí ok, esta más fácil aquí ok, ya después que lo hayan hecho acá en sextas o en terceras después de hacer esto hacemos en esta posición hacia adentro ahí mismo hacia afuera todo ya para afuera ok ok, solamente la primera pisada hacia adentro aquí yo acá para afuera primero para adentro ahí mismo para afuera solamente la primera pisada para adentro ok después agarren suficiente aire y vamos a presionar estos tres digamos estos tres ok, primero ok, primero y luego acá ok, estamos en acordeón de fa tocando en torno de si bemol entonces primero para adentro mi bemol todo esto es para adentro toda esta parte para adentro mi bemol ¿verdad? de mi bemol a si bemol y luego hacemos esto y luego una vez más para adentro todo ok, última vez todo para adentro y ahí queda la introducción continuamos ya lo habíamos visto ya lo habíamos visto ya está solo en el mundo es el primer adorno ok, el primer adorno es así es así otra vez, todo para afuera Otra vez Facilito, última vez Continuamos Para una vez más porque se va a estar usando mucho Ahora si, ya continuamos Este que ya vemos para adentro todo Ya lo hemos visto, ok? Todo para adentro Este que dice, no importa si algún día me muero Desde aquí Una vez más Que salga más o menos así Aquí yo no tengo que decirles cuantas veces hay que presionar los botones Ustedes con el puro sonido Se dan cuenta Ahí va Última vez Nada más Que me entierren tantas Para adentro otra vez todo He pasado mi vida toda mi amor Ya lo habíamos visto, ok? Pero una pasadita más Continuamos Para adentro todo Te lo juro Te lo juro Te dio Y en adelante Ya lo habíamos visto Ya lo habíamos visto Eso también Nada más Tomando Te lo juro Se lleva su ordenito con preparación Desde aquí Primero es para afuera Luego para adentro Luego para afuera Y otro para afuera Y otro para afuera Primero para afuera Luego para adentro Luego para afuera Y otro para afuera Una vez más Estos dos Primero para afuera Luego para adentro Otro para afuera Y otro para afuera Y otro para afuera Y luego Y luego Ok Ok Ok, entonces hace Es la preparación Entonces Ahí quedó, continuamos ya todos los hornos se van a estar repitiendo Y voy a entregar lo que un día el señor me prestó Para dentro todo Un día voy para arriba Y ya se va a repetir toda la canción Y aquí la voy a poner por registro Que acá ya la vimos sin registro, ok Ya todo se repite, ya lo vimos Los hornos igual también Yo no quiero oírlos llorar Para dentro Lo que quiero es que lleven la guitarra Para oírlos a todos cantores Para aquí y para adentro Si algún día Ya todos esos hornos ya los hemos visto, ok Ahora la preparación Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que un día el señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Ok, ya nos vamos a hacer la terminación Para algo así Una vez más La única pisada va a ser para adentro Para adentro Para afuera Luego segunda Para adentro Primera y terminamos Ha quedado la canción Encierrame cantando Acorde donde es Fa Tono de Si bemol La canción está originalmente en el tono de La Si tú tienes un acordeón Y haces un acordeón de Sol Y haces las mismas pisadas Vas a estar en el tono de Do Va a estar un poco alto Bueno, ahí quedamos Dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la Bye bye compas La canción está en el tono de Do 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 La canción está en el tono de Do